Puedes pegarme todo lo que quieras, no me bajo la vida ¿Y tú qué? Madre mía, venga, vale No se ha enterado todavía este, de que va la vaina No se han enterado de lo que va la vaina Muy buenas exploradores y exploradoras, aquí Parolino, el timo pepino En un nuevo vídeo de Whisperer Timo Estamos con suscriptores y amigos y vamos a ir a la línea de top En este caso me voy a enfrentar con una Gwen Que ha desaparecido de aquí No era la idea Era una idea un poco, o sea, yo no tenía esa idea en realidad Bueno, pues eso, acaba de empezar la partida Estamos jugando con una ratilla Y ha venido ya aquí a poner en problemas a la Gwen al principio Creo que se le va a hacer perder bastante tiempo, en realidad Y creo que no le va a ser nada worth it Pero, oye, era divertido Era divertido A ellos que tienen la Kunglau Maokai Vale No sabemos dónde está Maokai todavía Contemos con qué va a venir Vale, ahí está, en su rojo Este no puede ayudarle Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Vale, venga, va Está bien Nos movimos ahí un poquito Plus Smite Está bien Creo que no va a morirse No debería morirse Vale, pues nada Empieza la partida un poquito extraña, chicos Pero bueno Yo creo que ahí Warwick ha conseguido sacar bastante ventaja Este Warwick es bueno O sea que nos viene bien Ahí, ese minion no debería haberlo fallado Y bueno Y bueno, la Gwen ha perdido bastante también Vale Ya sabéis que al principio Al Nexo O sea, a las Torres Les hacéis muy poquito daño Porque con la Con la defensa que tienen en Erly Pues se les pega muy poquito Pero bueno Poquito a poco Ellos tienen un equipo muy AP Muy AP Y nosotros vamos a buildearnos De acuerdo con ello A intentar Ponerles en un lío Sinceramente Si yo consigo buildearme rápido Bastante resistencia mágica Esta Gwen va a sufrir un montón Vamos con la build del Garrus del Inmortal La build de Tankmo Ya lo sabéis Que contra estos equipos un poquito más Mono daño Ya sea AP o AD Va de lujo Va de lujo Ya sé que a vosotros os divierte más La build de Timo Explosiones nucleares Pero no pasa nada chicos Hay que divertirse jugando Y eso es lo que yo pretendo hacer aquí No solo me divierto jugando Cuando Reviento la partida yo También me lo paso bien jugando Cuando hago que una Gwen Que es contra de Timo No puede hacer absolutamente nada contra él Y ya os digo Intentaremos hacer una build Que luego para vosotros También sea atractiva de ver Pero es que a mí no sé Tengo Tengo un problema mental importante Seguramente Y es que me gusta Me gusta el Timo Tanque tío Me gusta el Timo Tanque Supongo que demasiado Iván Pavlov en mi vida ¿no? Un gran maestro Iván Pavlov Voy a pillarnos esto O se irá por tanque mágico Y vamos a pillarnos Nada más Una botiga Está bien Vamos para arriba Todavía no entiendo bien Que hace el círculo de la Gwen Me dice Japlor Rooney Con el chat de Twitch El círculo de la Gwen Es un poco parecido Al de Sinzao Es decir Cuando estás fuera De ese círculo No le puedes pegar Vale Entonces es un poco Eso Simplemente Si te metes en el círculo Pues no hace nada Vale Está bien Vale Y aquí tenemos un Un montón de farm Que pillar tranquilamente Sin arriesgarnos Así que siempre que podáis Bueno Los minions ya sabéis Que les gusta trolearme Es lo que hay Ahí está Esta no está Y nosotros Cada vez Vamos a ser más Complicados De matar Para ella Y dirás Farorino Con esta build Vas a hacer daño Suficiente Para poder Ser una amenaza Para alguien Si, si Lo voy a hacer Si lo voy a hacer Es muy probable Que ahora Aquí vayan a palmar Bueno Nautilus es super tanque Así que Con W Va a irtea un montón Tenemos un Nautilus Medio Lo cual No es muy normal Pero bueno Como se que el maokai Está ahí No voy a No voy a tomar Demasiados riesgos Pero tampoco voy a guardar Está bien Para ahora si que tengo Guardar Que no se donde está El maokai Guardar aquí Vale Está fastidiado Chicos Wenn Para el que no lo sepa Es bastante counter de Timo Bastante counter de Timo Hay mucha gente Que de hecho Se pide Wenn Para jugar contra Timo Y es lo que os digo A mi me hace mucha gracia Jugar este tipo de builds Y dejar a una Wenn Totalmente Desesperada Es que eso está super guay Vale Ahora vamos a tener Un poquito de cuidado Con el maokai Por aquí Te guardo aquí Es muy bueno No tanto en el arbusto Que no es necesario A ver si te pillas Esta seta No Vale Vamos allá Sabes que en breve Wenn Va a dejar de ser El champ del log Se romaría Que ha aceptado Una oferta De cuero En longueras Recurro en longueras Está bien Verdad Vale Como veis Si me puedo Esto es un God tier Escape Esto es un God tier escape Vale 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 Ha salido muy bien Vamos allá Voy a pillarme Esto Esto Y vamos para arriba Otra vez Madre mía Me acerqué Ahí al muro Todo lo que pude Para poder clasearme Bien Vale Va a perder aquí También mucho Minion Y vamos 61 a 30 Esa Wenn Está muy fastidiada Ahora mismo Eso puede salir Un poco regular Porque te va a ir Sal de ahí Sal de ahí Por favor Sal de ahí Le ha peinado A ver si viene Nautilus A ayudarle Ven aquí Ven aquí Coño No tomas Ahí está Ahí está bien Vámonos Vámonos Ay Nautilus Se quedó ahí Más parado Que los ojos De spinete El tío No sabe Que era un Warwick Que Warwick Se cura Lo indecible Vale Eso se lo voy a dejar A mis compañeros Bueno está A ver Con un Warwick Siempre tienes que seguir Porque Cuando a ti te parece Que se va a morir De repente Se empieza a curar Y ala Por eso estaba yo Pingueando Como un loco Al Nautilus En plan Oye No te quedes ahí parado Sobre todo Porque ellos son Bastante squeezy En realidad La Syndra Era bastante squeezy La base del LOL Ya sabéis Que es en realidad Entender los daños De los personajes Vale 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 Está bien Vale Viene Warwick Para acá Debería matarla Fácil Él Así que No voy a arriesgar Yo ahí Porque él La mata Sin problemas Es una muerte Gratis Para él Cuidado con las placas Vale Esto es primera torre Para nosotros La partida Se pone muy de cara Perfecto Vale Pues así se gana Una línea fácil Contra una WEN Así se gana Una línea fácil Contra una WEN Vamos Maokai en medio No va a venir Nadie aquí Vale Creo que va a ser Una partida Bastante stomp 6-2 Vamos Está bien Vale Igual me mata Igual me mata Si me mata Si me mata A ver Él se gasta el Phantasmall El Ignite Y la diferencia ¿Sabéis cuál es? Esto 2.800 de oro Si yo hubiese comprado Nunca me habría matado Eso es un fallo mío Muy grande Pero no pasa nada No pasa nada Como dice Pochipum Si tienes el dinero En el bolsillo No puedes hacer carrillo Vale Así que tenéis que comprar Siempre Vale Vamos a tirar La torre de en medio Y luego vamos a rotar Un poquito Quizás a la torre de bot Se remonta No Vamos ganando Vamos ganando de mucho De hecho Vamos ganando de mucho Si le hubiese tirado Simplemente la ulti La habríamos matado Solo con la ulti La habríamos matado Vale Gwen está ahí Vamos a la torre Voy a por Aitana Iba a decir Voy a por Gwen Madre mía Iba a ir a por Gwen Pero se ha tirado El teleport Justo cuando Iba a ir yo Así que Tampoco puedo hacer Mucho más Vamos Con el demolish Con el demolish Aquí hacemos Bastante daño Así que está bien Vale Vale Ahí está Maokai Voy a tener un poquito De cuidado Voy a ir con Warwick Por aquí Está bien Voy a por Gwen Voy a por Gwen Vaya Zonias Profesional Ahí se ha tirado Vaya Zonias Muy pro Muy pro Vale No sabemos Dónde está Sindra Y no sabemos Dónde está Maokai Quedarme por aquí Es tontería Vámonos 1200 de oro Qué lindas partidas Te tiras Contigo Lo que aprendo A pies de cabeza En este punto Lo tienes aprendido De pies a cabeza Sí Lo tengo bastante Dominado Vamos a pillar Un poquito más De mana Y vamos Para allá Está viniendo Nautilus Está tirando Warwick La torre de en medio Está perfecto Eso Hacemos un buen combo Nautilus y yo Con Renata Le cuesta tirar Vamos ahí Vamos Vamos equipo Ahí está Venga Perfecto Vamos a por Kaisa Está bien Vale Dragón Sale ya Warwick Ahí con Wen y con Kaisa Vamos para allá Se ha columpiado Creo Voy por aquí Pero no vengáis Por el mismo sitio Que yo O sea Estabais ahí ¿Por qué no habéis Ido por ahí? Es que no lo entiendo Estáis aquí Le cortáis el paso Por ahí Ya está Y se dan la vuelta Y vienen por el mismo lado Que yo Anyway Venga Vamos a por el dragón Estás muerto Lompi Creo que es mala idea Haces eso Vale Venga dragón Rápido Ahora sí dragón Venga va Está bien Vale Vámonos 1500 de orar Sí que me voy Tenemos esto Más resistencia mágica ¿Por qué tanta resistencia mágica? Porque es que ¿Quién me va a matar? Esta tía Que va de 1-2-1 No me va a matar en la vida Lo que no voy a hacerles yo Es tanto daño Si no me hago la hoja del rey Así que me tengo que hacer También la hoja del rey Yo creo Creo que me voy a tener Que hacer una hoja del rey Voy a ir a por la Wem No creo que Wem Vaya a pusear mucho La verdad Se va a cagar Todo el rato No ha venido nadie Le había pingado 70 veces Que vinieran Pero nada tío No sé No parece que les apetezca venir Anyway Pues no sé Aquí ¿Podéis venir? Ahora ya no tienes nada Ay, esa seta que mal te viene ¿Verdad? Si hubiesen estado un poquito más atentos al principio Podríamos haberla matado Luego hacer el este Pero bueno Venga va A ver Cualquier otra Wem Me habría destruido la vida Está bien Vámonos de aquí Esto debería pillárselo Twitch Para dejárselo Está bien Vámonos y compramos 800 de oro Dragón Varón Aquí hay que tener cuidado Vamos a pillar esto Pillamos esto Y luego la hoja del rey Si os parece Hombre Gastarse la ulti De Maokai Para tirar una torre Parece un poco absurdo Realmente Vale Fijaros Cuántas cosas de esas Me habrían matado 3 millones de veces ya Vamos allá Insisto ¿Cómo es eso? Insisto Ven para acá Vamos a por la Wem Hola amiga mía Vale Vamos a por el Vamos a por el Está bien Vamos bien Estamos bien 48 segundos Para el dragón Veo mi casa Desde aquí arriba Me voy Pillamos esto Y vamos para allá Hola ratilla Mira como corre La ratilla Hola Aguantad que llegamos Aguantad que llegamos Aguantad que llegamos Se salva Se salva No No se salva Un nookilife Vamos a ver Vamos ahí Vamos ahí Oye A ver tú Ven para acá Puedes pegarme Todo lo que quieras No me bajo la vida ¿Y tú qué? Madre mía Venga vale No se ha enterado todavía Este De que va La vaina No se han enterado De lo que va La vaina Vamos vamos Y Gwen va a morir A base de bien Ahora mismo Vamos ese Madre mía Explotó wey Muy bien Dale 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 Que no Tilos Aguanta Lo suyo Y lo de Paco Buya Vamos allá Chasetas buenas Corran Corre El teleporto Ha sido bueno Eso hay que concedérselo El teleporto Ha sido bueno Voy a comprar Voy llegando Ven aquí Twitch Twitch Ven aquí Hola amiga Vamos allá Vamos allá No 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 Está bien Vale Defendemos al Twitch Está bien Está bien Ya habéis visto El último tanque Rino El tema es que no van a tener daño en la vida para matarme Ese auto que acabo de dar es una tontería lo que acabo de hacer Hámonos de aquí Tenemos dragón dentro de nada Fuera de ahí Vale No tienen nada 700 de oro Vete de ahí compi Un blusito me vendría guay Si Se lo quiere hacer Twitch Para él Venga vámonos Mil de oro Voy a vender esto Voy a hacerme esto Y voy a poder ping Pinguear Porque queda un minuto Estoy yendo Pero creo que si puedes Se me ha quedado la nada de vida Está bien Vale ya podríamos terminar la partida directamente Podríamos hacer el dragón Pero Yo creo que ya es mejor terminar Estas partidas me encantan Estas partidas me encantan En las que te conviertes en un megatimo casi más grande que Nautilus Soy casi más grande que Nautilus Fijaros Vale Y dándole al Nexo aquí Mientras nadie me hace nada Está bien Vas a morirte Corran no más Vamos ahí Y pegaros entre vosotros Corran no más Vale Necesito el Blue En realidad Tengo muchísima Vamos a acercarnos a Nautilus 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 ¿Qué está haciendo tío? Podríamos haber ganado la partida ahí Sinceramente Si en vez de ir a por las muertes Hubiesen pegado al Nexo Como he hecho yo Podríamos haber acabado la partida Pero anyway Lo malo es que este ahora se va a suicidar Yo creo Ahora es un Drake No pasa nada Es el primero Si ahí me hubiese defendido el Nautilus En vez de irse para acá Es decir Si hubiese venido para acá Y me hubiese defendido contra Gwen Podríamos haber hecho algo Os lo digo Hay que hacerse esto Venga Porque Gwen iba a tardar siete años en matarme Ya os lo digo Pero Anyway No tenía que haberme quedado A ayudarles ahí Me tenía que haber ido Y ya está Se va a curar un montón El Warwick se va a curar un montón aquí Vale Vamos a por Gwen Vale Vamos a matar a los de atrás Si podemos primero Venga Aquí están muertos todos Si matamos a Gwen Están muertos todos Está bien Venga Perfecto Es lo que os digo Mucho daño me tienen que meter a mí Para matarme Vale Podríamos terminar la partida Pero vamos a hacer el balón antes Que es más divertido Vale Está bien Podríamos haber terminado la partida Ahí Es el Maokai se tira a mí No No se ha tirado a ti Se ha tirado a mí Lo he tenido encima yo Todo el rato Gwen y Gwen y Nautilus Se están tirando a por mí O sea Gwen y Maokai Se están tirando a por mí Todo el rato Vale Dos minutos 1800 de oro Me voy a hackear Voy a comprarme esto Esto es mucha diferencia Ahora mismo Venga Vamos No voy a hacer el blue Aún Hay que hacer split pause Ahora El último objeto Dudo mucho Si debería ser Una hoja del rey O Una warma O algo así O quizás el velo del hada El velo del hada Es una buena opción también Tenemos que hacer cositas aquí Corran Está duro eh Está duro Está bien Venga va Vamos equipin Vamos equipin No podéis conmigo No podéis ganar el timin Y esto es todo No os olvidéis Darle a follow y like Que ayuda muchísimo Dejando vuestras dudas Consejos Y comentarios En los comentarios del vídeo O en twitter No os hagáis un equipo tan AP Porque pasan estas cosas Se llega el timo Se hace ultratanque Y nadie puede con él Nadie puede con él Es lo que hay chicos Nos vemos Nos vemos Exacto Adiós Adiós